Y por el tiempo, todos los veces chacajando, también decodando lo que siento Aquí improvisando con mi ondiga en la música y haciendo las cosas Improvisando y diciendo las cosas que yo voy sintiendo En el instante mientras que la vida me va creciendo Aguarnos aquí y go, intento respirar en este mundo lejos de la vida Sobreviviendo en lo que estoy Oye a mi hermano, diciéndolo de corazón Así yo llevo tracks, cada vez que quiero yo mostrarlo, bro Gracias le doy, porque está perdido y no se me escapa De mi vida sabe que yo lo voy a tejer Así como un revuelco, por si yo voy a dejarle todo Porque está conmigo, así yo estoy llorando Porque está conmigo, así como un niño con que me tolo por si yo Gracias le doy, por si yo voy a dejarle todo Por el aire que respiro en estos instantes Donde me siento vivo, donde a veces siento que soy muy nocivo